Y se llevó la trompeta que sus brazos apretaba Acompañando fusiles y muy lejos de su patria Allí quedó tantos años en un museo la nada Guardando tantos recuerdos, eso que eran de esperanzas En el otro lado un soldado, ajeno el horror del que manda No se olvidó de aquel hecho, vio la trompeta callada Y la tomó entre sus manos para su dueño entregarla Y la tomó entre sus manos para su dueño entregarla Cruzo mares, cruzo ríos, cruzo montes y montañas Y una mañana lluviosa volvió la puerta dorada Se miraron a los ojos esos que no recordaban Y le entregó la trompeta su compañera soñada Un bar soldado argentino, doña la escocesa si estaba Como a silencio esa tarde y se abrazaron tus almas Nunca triunfa la guerra Si hay un bebé de la guerra Nunca triunfa la guerra Si hay un bebé de la guerra Nunca triunfa la guerra